La educación técnica es nuestro compromiso y cumplimos con obras que mejoran la infraestructura escolar llevando la capacitación técnica a cada rincón de Entre Ríos y formando a nuestros jóvenes para que tengan una salida laboral que les permita desarrollar un futuro mejor en su provincia porque crecemos cuando invertimos en educación Gobierno de Entre Ríos